¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien, súper bien. Pues ya tenemos a nuestra bendición, a nuestra integrante de nuestra familia. Nos tomó de sorpresa, es una historia muy larga, les contaré en el próximo video. Nuestra fecha probable de parto era fin de noviembre y se nos adelantó. Debe ser porque caminamos bastante, supongo es por eso que nos adelantó, así que les contaré en el próximo video. Y pues aquí estamos solicitando nuestras franelitas para Kirunar. Y ahí está nuestra hermosa princesa. En el anterior video estaba llorando, es porque estaba muy sensible, porque estábamos en esa etapa de gestación, así que ahora ya no. Ahora ya sí seremos más fuertes, así que tenemos que trabajar. Y muy fuertes para nuestros hijitos, así que es a ponernos las pilas. Tenemos que recuperarnos bien. Estamos en etapa de recuperación, así que ya estamos muy abrigada. Y pues esperemos recuperarnos bien. Este mensaje va para Luz. Luz, regresa a casa. Estás por Ecuador, ya pudiste conocer personas que tú admirabas bastante, así que vuelve a casa pronto. No sé qué pasó con tu chiquibaby, como tú lo llamas, hubo malos entendidos. Y pues si tú eres la culpable de que pasen esos malos entendidos, es hora que regreses a Bolivia. Desde un inicio te dije que no cometas locuras. Y pues tú no me escuchaste, te fuiste igual. Así que te extrañamos bastante. Vuelve a casa, te extraña papá y mamá. Sé que es tu primer amor, tu primera ilusión, así que espero no te rebajes tanto. Habrá otras personas que te valorarán mejor. No quiero verte triste, sufriendo. Así que es hora que regreses a Bolivia. Tengo que contarte muchas cosas. Pues aquí están las chompitas que había tejido antes. Los celestitos son de Pinochet. Y los claritos eran de Bachelet. Así que es luz. Regresa pronto, por favor. No te preocupes por las llamitas. Lo vendiste, pero quedaron igual. Volverán a reproducirse. Así que vuelve a casa pronto. Pronto. Presidente. Gracias.